Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes y es que hay bastantes cosas que platicar y vamos a darle paso rápido para abarcar toda la información que ha surgido. Empezamos hablando del equipo de Tigres que ya le dieron vuelta a la página, al buen arranque que tuvieron en cuanto a resultados futbolísticamente todavía algunas cosas que corregir y eso es lo que están trabajando. Habló el capitán del equipo de Tigres, Guido Pizarro sobre la llegada que se van a incorporar tanto Florian Touboa como el caso de André Pierre Guignac que quedaron eliminados en la primera fase con Francia en los Juegos Olímpicos y dice pues que lleguen cambiándose el chip, ya no van a estar en Francia, ya están en Tigres y que lleguen a ponerse las pilas para que rápidamente rindan resultados con el equipo felino. No, recibirlo de la mejor manera, de que se sientan tranquilos, que han hecho su mayor esfuerzo seguramente para lograr el objetivo que no se logró, pero lo importante son los recursos que tomaron o que hicieron para poder lograrlo y creo que después el resultado seguramente no fue el deseado, pero recibirlo, que se vuelvan a acomodar, seguramente el cambio de horario va a ser un tema importante, pero con tranquilidad creo que estamos acá para que se vuelvan a sentir a gusto, para que se acomoden, para que de vuelta se saquen esa espinita que de haber quedado fuera allá y después que se mentalicen de vuelta acá. Son gente, gente grande, gente de mucha jerarquía que seguramente se van a cambiar el chip rápido. Y con ahí a la otra de Floriano. Ahí lo que comenta Guido Pizarro y vámonos con información ahora de los rayados del Monterrey, porque este hombre ya reportó, ahí lo vemos, que le están haciendo la bienvenida con esta fila india que ya es una tradición cuando alguien cumple años o cuando se están incorporando a su nuevo equipo, así que Joe Campbell ya entrenó con el equipo de los rayados del Monterrey, muy seguramente estará teniendo participación el próximo sábado en la jornada 2 contra Pumas. Habló en este caso para los rayados Estefan Medina, el lateral derecho de los rayados del Monterrey confía en que las cosas van a ir en plan ascendente para el conjunto Albiazul. Bueno, contento por el momento, por la oportunidad de seguir participando en el club, de tener estos siguientes años que me van a ayudar a crecer y a mejorar y a lograr los objetivos que por supuesto nos tenemos en la cabeza. Y con esas ganas y ese deseo de seguir mejorando día a día, de seguir aportándole al club, es una institución que te brinda todo lo posible para que estés bien. Y nosotros lo único que debemos de hacer es estar con todas nuestras condiciones y tener la oportunidad de competir cada día y hacerlo de la mejor manera. Ahí lo que comenta Estefan Medina, el jugador de los rayados del Monterrey. Y bueno, pues también los rayados, Raya 2, este equipo de expansión de los rayados del Monterrey, que pues ya hicieron su presentación en casa y bueno, lamentable, un resultado adverso, pierden dos goles por uno, pero este fue un golazo de Daniel Ajut, que fue el gol con el que se abrió el marcador. Ahí vemos la anotación y la celebración de este joven canterano de los rayados del Monterrey. No tuvieron un buen resultado. Aldo de Nigris pues no arranca con el pie derecho, pero pues espera que el equipo pueda ir también jugando de menos a más. Es difícil, las incorporaciones llegaron hasta el último, muchos jugadores de expansión estuvieron con rayados el fin de semana pasado. Entonces, bueno, pues no pueden entrenar todos juntos y eso pues es una complicación que a la larga puede afectar en cuanto a los resultados. Así que pues un uniforme diferente, color azul rey con rayas horizontales, nada que ver con el equipo de rayados, aunque se llaman rayados, pues nada que ver con el equipo de primera división. Señor, señora, a ver, deje de hacer todo lo que está haciendo y présteme atención, porque de seguro está con un ojo al gato y otro al garabato. Ponga toda su atención aquí, porque así como hemos elogiado a los deportistas que nos representan en los Juegos Olímpicos, que se esfuerzan, que traen medallas, que duermen poco, que comen unas dietas rigurosas, bueno, también ahora es momento de criticar. No nos vamos a guardar las cosas negativas y esto que está sucediendo o que nos acabamos de enterar son cosas que no son permisibles. Y es que la selección de softball tiró sus uniformes a la basura allá en Tokio. Dijo, esto me hace espacio en mi maleta, los hago bolita, los meto a una bolsa y a la basura. Después los encontraron en la basura. Imagínense ustedes la falta de respeto, porque el uniforme trae la bandera mexicana y los encontraron en la basura. ¿Y sabe para qué? ¡Qué vergüenza! Enseñando el código postal y lo peor de todo, ¿sabe qué? Que muchas son mexicanas, pero nunca han vivido en México, que juegan en Estados Unidos y demás. Bueno, tiraron sus uniformes para hacer espacio en sus maletas, para llevarse colchas y almohadas de la villa. Ya, imagínense usted qué vergüenza. Y esto obviamente acarrea consecuencias. Ya habló el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, que dice que serán sancionadas, ya no van a representar a México. Y esto es lamentable, es triste y es una vergüenza a nivel internacional. Esto es lo que pasó en Tokio con la selección femenil de softball, que ni siquiera ganaron medalla de seis equipos, quedaron en cuarto lugar. Imagínense usted así las cosas con el equipo de softball. Y bueno, pues seguimos con la actividad de tiro con arco, donde Alejandra Valencia venció 7-3 a la bielorrusa Carnia, que ahora en tiro con arco sabemos que México es uno de los equipos fuertes y ya se avanzó de los dieciséisavos de final del tiro con arco femenil, ahora está en los octavos de final y el duelo se llevará a cabo esta noche. Toda la suerte para Ale Valencia, que sigue demostrando que trae un gran nivel de tiro con arco. Y bueno, pues también Kenia Lechuga, que en el Remo lo hace bastante bien, termina la carrera de semifinal en la primera posición en Remo Skiff. La femenil avanza con un tiempo de 7-33-72 y con esto avanza a la final C de la competencia. La final C otorga los lugares del 13 al 18 de la prueba para buscar una medalla. Y bueno, pues en el golf también ya empezó la actividad con los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Anser. El mexicano Carlos Ortiz está en la lucha por las medallas con menos seis, mientras que Abraham Anser está igualado en el lugar número 20 con menos dos o dos bajo par. El austriaco actual número 161 del ranking mundial lidera la vuelta con 63 golpes, ocho bajo par. Así las cosas para los mexicanos que volverán a la actividad el día de hoy por la noche, deseando que tengan excelente participación. Y así va el medallero en Tokio hasta el momento. El continente asiático dominando con China en la cabeza con 15 medallas de oro. Japón la misma cantidad, tiene más medallas en total. China y por eso está en el primer puesto también por las siete de plata. Estados Unidos en tercero, Corea en cuarto y México. Bueno, pues todavía con sus dos bronces esperemos que podamos ver pronto alguna medalla más y que sea de plata o de oro. ¿Por qué no pensar en que podemos llegar más allá del tercer lugar? Y nos hemos quedado también cerca con varios cuartos lugares. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.